Momento de visitas, señores. Estamos con una banda amiga acá, aparte de bolas. Los más representativos. Después que el cantante se va a enojar todo, pero bueno. Ah, le mando un saludo ahí a la amiga eso también. Bueno, ¿cómo andan chicos? Bien. Un gusto, bienvenidos. Estén aquí. Presentando esta metalización, la cuarta producción por todos lados. Y la verdad que hermoso, viste, ir a cada punto así del país donde vas y que te reciben bien. A veces supera las expectativas. Como hace un par de meses tuvimos emisiones, el aguante de la gente, la trayectoria, tantos años. Más allá de ser la banda más longeva y under del metal, viste, porque uno nunca sabe si está ahí arriba o abajo. Pero el under no, para mí ahora es una banda que está ahí, está metida. Estamos en la lucha, viste, como tantas bandas. Pero bien, lo lindo que estamos tocando, estamos presentando ese disco que salió el año pasado. Y bueno, gracias a Dios con las expectativas que uno tiene y cumpliendo el sueño enseguida. Lo que hago. Tal cual. Lo importante también es estar girando con las bandas de movimiento. Eso ya no significa under. Eso es decir, uno está vivo, está viejero. Vos déjalo así que tal vez nos divierte más, ¿no? Claro. Muchos que piensan que ellos se armaron una gran banda y después no pueden hacer lo que hacemos nosotros con tantos sacrificios. Claro. Con muchos planes aparte, viste, porque tenemos el primer disco agotado hace más de 12 años. Sí. Tienes ideas de reitarlo. Sí, este año me voy a meter de lleno en lo que es, si bien lo vamos a dejar intacto, la remasterización, viste, de lo que es el disco. Tengo los originales de los 10 temas y después, bueno, nada, viendo ofertas, a ver a quién le interesa, que hay varios, ¿no? Que me vienen pidiendo año tras año y los chicos también de tener ese disco. Bien. Y un poco, bueno, acá lo que decía otro hermano también es que está pasando cosas, porque la gente quiere volver a revisitar algunas, muchas generaciones nuevas, también de chicos que se acercan a los shows y quieren volver a revisitar. Y también, bueno, un poco el hecho de que salgan estas glorias del pasado también, que vuelvan a que los pies la puedan mover a escuchar y demás, está genial. Está buenísimo. Nosotros vamos a hacer, ya como decía Walter, la revisión del primer disco y, bueno, tratar de hacer también una prestación, porque se cumplen exactamente 15 años de ese disco, viste. Y, bueno, la gente nos dice, loco, el disco que no se consigue más y, bueno. O sea, se consigue, sí, están pidiendo que viene de España, porque lo habíamos hecho con Steel Metal Record en el año, fines del año 2000, y están pidiendo 700 pesos por el disco. Ah, mirá. Y la idea, bueno, que lo tengan por 70 pesos, no sé, viste, porque lo bueno es llegar a todos. Si bien el que quiere se lo baja, está en internet y todo, pero lo lindo, bueno, sabés, los pibes, lo que es ir a un lugar que nos canten las canciones y después, en el momento ese, que nos compran el disco a tener el original y filmarlo. Claro, los fans también querían, el laburo original. Y, bueno, esto estaría, es una buena punta de lanza como para... Es este año, ¿eh? 15 años es un buen número y pienso que no... Claro. Se podría llegar a hacer un show completo con el disco de monta a punta. No, es que la idea, si viene todo bien, es hacer el disco como era, con el miembro que falta, que es el negro Ernesto. Ah, con la banda de... Que es que habéramos, los primeros dos discos fuimos cuatro. Sí, claro. Y ahora es Power Trigo. Este, así que la idea es que escuchen como sonado, o sea, a jornado. Claro, claro. Pero, no, muy bien, muy bien, aparte, o sea, también de vez en cuando estamos haciendo cosas donde nos llaman a beneficio. Vos sabés cómo es esto. Sí, totalmente. Y, bueno, también tenemos un show que también es lo que venimos a anunciar, que es el 11 de abril. Esto es en Greens, que es en López de Vega, el 2500. Esto es en Devoto. Así que está bueno para que la gente se arrime. Ahí vamos a estar haciendo una reseña de los cuatro discos y, bueno, dándole también mucho énfasis a lo que es Metalización, que es el último. Y, bueno, con bandas amigas. Va a estar bueno, ¿viste? Va a estar un lugar que es una vuelta a Capital. Si bien en Devoto nunca estuvimos, pero es una forma también de volver a Capital, que muchos nos preguntan, ¿viste? ¿Cuándo Capital? Bueno, esta es una buena opción, ¿viste? Son 6 de abril. Ahí está, están escuchando acá los amigos de Deborah, que los están invitando, porque, viste, la gente puede decir, Ustedes deben avisar, que toca. Acá le estamos avisando a todos, así se saben, con tiempo, falta... Con tiempo, sí, sí, falta un mes. Un poco menos de un mes. Menos de un mes, sí. Chicos, y después, bueno, un poco toda esta cosa de este canal, también que penetra tanto en el interior, también. Mirá. Cada vez que viajan es una locura. Sí, sí, la última vez creo que hicimos, bueno, Benito Juárez, estuvimos en Tresarrollo, cuando fuimos a Bahía Blanca, que nos tocó ir a La Pampa, y todos enterados de todo, porque, bueno, pasamos por acá, y gracias siempre por visitarnos. No, eso, por nada, por nada. Importante poder empujar un poco, ¿viste? Sí, sí, a veces se secuestra arriba, pero los músicos siempre, tanto este programa Sema Rock, que alberga, abarca... Abarca. ...todos los géneros, como el otro de NBN también, que también es un... Ajá. ...todos los géneros, por suerte hay un montón de bandas. ¿Ustedes cómo están viendo un poco el movimiento del metal, esta cosa de que... Viste que el otro día hablábamos con los chicos de Malón también, que estuvieron acá, con los chicos de Palazzo. Es todo, gracias a Dios, nada, se ve que lo primero y principal hay que tratar siempre de estar unidos, porque por más que parezcamos mucho, siempre es, claro, la... La rueda de noche. Claro, la movida más chica, tal vez, en la música, si bien es en las que se dicen cosas importantes y de frente todo el tiempo, viste que cada disco... ...de estas bandas que son más nacionalistas, se habla de lo que pasa en el país. Sí. Bueno, este, nada, no dividir. Por ejemplo, estuvimos cuando tocaron en el Ciudad del Rock, que estuvo... Ah, vale, sí, la misma. Rata, carajo... Sí, yo también tocaba. Claro, viste, pasaron la tarde, estuvimos... Y estuvo buenísimo. Bueno, además, un poco eso, eso que los prejuicios, el falso metal... No, no, no. Eso cambió mucho, viste. Sí, por suerte, ¿no? Por suerte. Abre la cancha también. Yo veo, a veces, chusmeando el Facebook y todo, como chicos están... O sea, cuando yo estaba en Almapuerte, más vale que me decían, los mismos que gritan hoy acá, la semana pasada, vinieron a ver al otro y qué sé. O sea, cosas, hay muy pocos, viste, que son los fanáticos, fanáticos ciegos. Siempre va a pasar el video. Los fundamentalistas. Los fundamentalistas. Sí, sí, pienso que nosotros somos de esta movida. Pero están buenos también los regresos, como hablábamos antes, ¿no? Sí, los regresos. Que... Animal y bandas que están volviendo, viste. Y porque es lo que hablamos también, los chicos quieren ver también un poco lo que fue también la movida, ¿no? En los noventa. La verdad que está bárbaro, está bárbaro. Igual también, bueno, el hecho de... Estuve el sábado ahí con Ricardito, con el Tano, con Vin, con el Beto. El Tano estuvo Vin también, siempre los juntacal, cada 15 días siempre... Aparece alguien. Y bueno, estuve divirtiéndome ahí con Ricardo porque más allá de que pasó tanto tiempo, cada vez que voy, viste, me abren la puerta como si sería. Vos sos de la familia, de Almafuerte, del Riñón, somos hermanos, hemos pasado cosas en momentos... Complicados. Más terribles, ahora están más tranquilos los muchachos. Sí, lo van a tratar todo así. Entonces, me alegra mucho verlos así. Ellos siguen. Laburando, sí. La opinión finica. Le van para adelante, le va bárbaro. Y bueno, y gracias a eso y a que uno nunca se estónde, viste, siempre está mostrándose. Y la paso bárbaro con todos los pies que van a ver a la banda. Y bueno, tiene mucho que ver eso también, viste, que Borax, que viene de años y años, después de mi caso por Almafuerte, es como que se hizo conocida, tuvimos la posibilidad de empezar a grabar los discos, donde se había grabado muchas cosas que nunca salieron. Y bueno, tenés esta oportunidad ahora de estar grandes, de conocernos entre todos. Pero grande no porque el rock es atemporal. El rock no tiene edad, escucha, mirá, tenemos todo el cabello, todos, todos, los dientes, estamos bien, escucha. Debo que cámara tome, ¿no? Tenemos todo el pelo, nada, estamos impecables. Yo que sé, hay todos estos pibes, viste, con todo respeto a las nuevas tendencias, a todos que a veces son 90 santos pelados. Pero no, 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 no. Mucha merenzunda. Mirá quién habla, mirá quién habla. No, me tiene todo. Va mutando, mi hermano. No, me tiene todo. Todo el tiempo. No, está bien, hay que reciclar. Hay que ser nada. Somos viejos poquéticos. No, pero aparte nadie nos puede decir nada porque, este, o sea, no es que somos tipo de cuarenta y pico, cincuenta años, che. Mirá, viejo pelotudo, hay que decirlo así. Mirá cómo se disfraza. Lo hacemos de que tenemos trece años eso, hace más de treinta y cinco años. O sea, nadie tiene derecho a decirnos nada porque lo hicimos toda la vida y nos comimos todos los palos, nos metieron en canas, toda la vida. Eso, hablando a este mundo, le ponen un poco, porque todos los días hacen un programa, hay que ponerle un poco de comisidad, para que sea un dinámico. Antes había, la verdad, que uno, ahora quizás respetuosamente... Exactamente nos veían como estábamos vestidos, pasen muchachos, ¿a dónde? Por acá adentro, al patrullero, pasábamos por acá, la primera adentro, el domingo mi vieja nos llevaba fideos para que comamos, nada más que porque como estábamos vestidos. Me acuerdo del cemento también, que cuando entraba la policía todo y veían a la mujer de un lado, los varones del otro, siempre había una noche que... Cada 15 días había como una comisaría... No hay que olvidar, ni tener miedo, ni nada, porque yo pienso que son cosas que justamente hacen en nuestra personalidad, poder decir las cosas de frente y al mismo tiempo jamás perder con lo que empezamos, que es la diversión de tocar, de juntarnos, eso es lo que nos hace mantener como pibes que tienen 20 años y se suben a un escenario siempre por primera vez o ahí eso de... ¿Estás bien? ¿Estás afinado, no? Está todo bárbaro, te pide pasar a vos y me parece que le debe pasar a todo el mundo. Tal cual. Eso de... La dinámica esa. Claro, claro. Además que, por ejemplo, no es nuestro caso, pero el caso siempre uno lo ve, por ejemplo, las mega estresas del Pibermundo, aquellos de los Rolling Stones, todas esas bandas que ya tienen 70, 71, que tienen toda la guita, mansiones, 80.000 juicios de matrimonio y todo, los tipos lo siguen haciendo más a esa de la guita porque es lo que hicieron en su vida. Escúchame, ¿vos por qué te pensás que, por ejemplo, existen tantos directores técnicos? Porque una vez que dejas el fútbol, necesitas que te puteen, que te saluden, que te chiquen. La adrenalina, la adrenalina. Eso. En una nota, Malcolm Young había dicho que si no toco, no sé, si no sé hacer nada. No puedo, no veo mi vida de otra forma que no sea tratando, es así. Por eso a todas las mujeres, que somos músicos y demás, y que a veces nos afectamos. A todas nuestras ex-mujeres también le decimos. Que le decimos que a veces los fines de semana, viste, que... Bueno, son los días que hay shows, generalmente la franja siempre de jueves a domingo, viste que ahora las keynotes son tan largas, viste, porque te vas a un juego, venés el lunes, con un ramito de flor, un carinito ahí, el mismo. Pero, bueno, lo importante es divertirse, que la música no pare, que eso es lo más lindo. Yo pienso que está todo pago siempre que hay uno del otro lado, ¿no? Que es el que te hace sentir bien a vos, porque de repente vos haces lo que te gusta. Pero aparte, tenemos esa cosa de que lo elegimos hace añares y te lo devuelve la gente todo el tiempo. O sea, equivocado no estuvimos. No, seguramente. Y los chicos van a estar tocando y vos las no se detienes. Van a estar haciendo esa presentación el 11 de abril, ahí en Devoto. Exactamente, sí. López de Vega, el 2500. ¿Cómo es el nombre del lugar? Grins. Grins, sí. Sí, una banda que se llama así. Están todos invitados. Están todos invitados y después seguramente van a estar girando, porque es una banda que está súper activa. Y aparte hay invitados. Hay invitados. Se van sumando algunos músicos que tienen ganas de estar. Y prepara, esto seguramente lo vamos a venir a presentar acá cuando se acerca, el relanzamiento de su primer disco. Exactamente. 15 años de horas ahí. Sí, un sentimiento pesado. Un sentimiento pesado. Así que un placer, chicos. Muchísimas gracias. Un saludo a todo el interior del país y a toda la gente que... Sí, sobre todo eso, a toda la gente que nos viene a ver y que cuando vamos nos recibe de esta manera en todo el país. Ahí está, bueno. Un placer como siempre. Un saludo a los de Tranta y Lavanda. A Jafo, sí. A Jafo también y a las familias, a toda la familia mentalera que es enorme y siempre lo mejor aquí con el canal de la música. Gracias. Muchas gracias. Ahí está, pasó horas. Continuamos, queda mucho, pero mucho más. No te vayas. Estamos aquí en vivo. Para vos. En C.